Bueno, un triunfo para arrancar importante. Sí, aparte de la intensidad que metimos, la verdad, los dos equipos. Tuvimos un primer tiempo muy bueno, el segundo hubo pasaje donde nos defendimos bien. Argentinos tuvo situaciones de gol también, pero creo que en líneas generales manejamos muy bien la pelota y se ganó bien. Es un arranque que nos ilusiona porque seguimos de la misma manera. Tuviste la figura del partido, te sentiste muy cómodo a lo largo de los 90 minutos. Bueno, muchas gracias. Sí, todos. La verdad nos sentimos muy bien y yo en la parte de ataque, en ese trío que estamos formando y después cuando entró Johnny, la verdad me siento cómodo, me siento libre. Y bueno, es mi función, ¿no? Tengo que tratar de manejar los momentos del partido cuando tengo la pelota y tratar de acelerar cuando hay espacio. Bueno, creo que se ganó bien. Están para repetir. ¿Cómo? ¿Están para repetir? Estamos bien, estamos con esa ilusión y lo importante es que lo vamos a intentar y que están esas ganas y que el funcionamiento se nota y aparte hay una actitud bárbara. Fede, gracias. Dale, de nada.